Buenas tardes de Tazen Español, ¿cómo estamos? Aquí en Art Basel, en la quinta edición en Hong Kong, con el placer de presentaros a una artista maravillosa, pintora de arte abstracto, muy conocida en su país, en la República Dominicana, que se llama Mónica Ferreras. Mónica, tú fuiste la pionera en ganar la residency del Art Initiative de Davido, en el lounge donde nos encontramos en Hong Kong, en Art Basel. ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces? Bueno, primero gracias por la oportunidad a Zurich C, Connections. Mi vida cambió como artista a nivel internacional, porque me ha proyectado, he podido a través del programa participar en exhibiciones fuera de mi país, en Estados Unidos, en Suiza, y también el año pasado hice una residencia en Shanghai por dos meses, o sea que la proyección va caminando muy bien. Tú ya eras una artista conocida internacionalmente en tu país, cuéntanos cómo ha evolucionado tu arte, sabemos que te gusta mucho el color. Sí. ¿Cómo estás en este momento? Sigue siendo todavía muy colorido, pienso que el nivel de forma se ha simplificado un poco, pero sigue teniendo la esencia caribeña, y pienso que ha sido para bien la evolución formal de la obra. Os animamos a que visitéis su página web y todos los accounts que tiene en el social media. Mónica es una artista maravillosa, con la que nos sentimos totalmente identificada. Tiene un arte que le llama Love Connections, que menos que Zurich C, Connections, y le encanta el verde, color de la esperanza. Entonces, que menos que tenerla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias María por esta oportunidad tan linda, y un honor para nosotros conocer a una persona que ha colaborado con David of Art Initiative. Un saludo desde Art Basel Hong Kong.